El Servicio de Salud de Magallanes convocó una reunión entre vecinos del sector de Río Seco y funcionarios del Centro Comunitario de Salud Familiar de la localidad. Esto con la finalidad de entregar detalles de la ampliación del recinto de salud. Bueno, primero el hecho de tener un odontólogo permanente, mantrona que lo más probable es que vaya media jornada, también más horas de kinesiología, más horas médicas y sobre todo los espacios. Porque los espacios son los que realmente están más que al debe, mucho más que al debe, no solo para los usuarios, sino también para nuestros funcionarios. El proyecto de inversión se inserta en el convenio de programación del Gore-Minsal, financiado con fondos nacionales de desarrollo regional. Es importante que este es un centro que depende directamente desde la municipalidad. Nosotros estamos mandatados solo para el tema de diseñar y después construirlo. Este proyecto contempla una ampliación del SECOF desde 148 metros cuadrados de superficie a 430 metros cuadrados. El total de la inversión será de 957 millones de pesos, la que se encuentra en proceso de licitación pública para el estudio de mecánica de suelo y un posterior llamado a licitación pública para el proyecto de ingeniería estructural. Esto es Vox Kine.